Un hombre fue detenido tras una persecución que inició en Juárez y terminó en Cadereíta. Luego de que chocara contra otro vehículo y volcó, Eliseo Gerardo J. fue sometido por policías de ambos municipios y puesto a disposición del CHUD. Las autoridades no especificaron cuál fue el motivo por el que se inició la persecución, pero trascendió que había sido porque el sospechoso se dio a la fuga luego de que lo había parado un oficial de tránsito en Juárez. Eliseo andaba en auto Volkswagen Jetta color rojo, en el cual se dio a la fuga por la carretera Reynosa hacia Cadereíta. En la persecución la policía de Juárez pidió el apoyo a Cadereíta que pusieron unidades en las entradas para interceptar el auto Jetta. Al pasar una caseta de cobro no se detuvo, derribando una pluma y continuar su huida por la carretera libre. El conductor impactó a la patrulla número 100 de la policía de Juárez en el costado izquierdo unos 200 metros antes de llegar al libramiento Alfonso Martínez Domínguez. La auto Jetta chocó también el costado izquierdo de una camioneta Tornado, ahí perdió el control y terminó volcado el vehículo Jetta sobre su costado izquierdo, dañando también un poste K y los policías lograron someter al sospechoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!